LUNCHO EPICENTER PAS Se ocupa un buen cerebro pa' formar todo un imperio Pa' mover tanto dinero, hay que tenerlo bien puesto Va a ser el veneno y mi gente ascenderse al fierro Con respeto a un padre nuestro vamos limpiando el terreno Y en las noches no puedo dormir, nos tornamos en la guardia Y el cuernito es el que espanta Caravanas miras por ahí, se divisan armas largas Con el tostón en la caca De todo me ha tocado vivir, de matar no tengo miedo La muerte muy cerca pasa, pero no varias plazas Aquí ya nadie nos frena, que nos bendiga mi Dios El desplome de cuerpos por unos cayeron cientos Aquí rifamos el cuero, por el jefe nos movemos Si pasas por el punto de volada, suena el radio Los alcones siempre en uno, si no la tabla sabemos De pie siguen los cerros, más a ver, le hablo por viejos Y me buscan, pues me encuentran testimonios del infierno Y en las noches no puedo dormir, nos tornamos en la guardia Y el cuernito es el que espanta Caravanas miras por ahí, se divisan armas largas Con el tostón en la caca De todo me ha tocado vivir, de matar no tengo miedo La muerte muy cerca pasa, pero no varias plazas Aquí ya nadie nos frena, que nos bendiga mi Dios A huevo viejo A huevo viejo Street momma shit my boy De los corridos